Metas por cumplir, nada es digerir, solo es de sentir En la misma ando así, como lo hago así, solo soy así Lo malo no voy a vivir, a vivir, soy estafa a carejir, solo soy así Lo malo no voy a vivir, como lo hago así, así Solo soy así, como lo hago así Una rosa en el cuello, soy el niño bello Muchos saben de yo que sepan es que me lo paso por los huevos Para ser sincero, soy honesto, a nadie yo detesto Y si hablo de esto es porque quiero, porque quiero Quiero ver dinero, y si aprende lo que se tiene que aprender Mejor prendo de la buena bubucas, vestido de negro me ven bailar Por la pista todo es lo que da, escuchando Saramay Así lo hace el pa, siempre limpio ha de estar Siempre clean, siempre fresh, así soy Así soy Este año voy por el mío, voy por lo mío Ya veo el millo, siempre fake, nunca fake Me verán en la silla del rey, always flex No estrés, solo es de ser Trap gang shit, trap gang shit Que por qué me salgo con la mía Porque ando con la niña Para mí nada de envidia Tanto ando en la mía Que no existe la hipocresía Pura puta buena vibra Que por qué me salgo con la mía Que no existe la hipocresía Pura puta buena vibra Yeah Me das por cumplir Nada